Música Oye, ahora que dices tú caminando con los dos pies así, volteado hay un cuento famoso que se lo atribuyen aquel señor que era dueño del equipo de los tires de Aragua, era Padrón Panza Padrón Panza, sí, o el Panza Padrón Padrón Panza era dueño de los de los tiburones de la Guayra y una vez lo invitó un amigo, de origen español a ver fútbol, a ver un jugador que habían contratado, un argentino que creo que era aquel Pelegrini que estuvo aquí sí, sí, Pelegrini, es un peligro ese Pelegrini y entonces le dijeron a Padrón Panza bueno, pero fíjate que es un zurdo argentino que trajimos y dice, zurdo, pero parece zurdo de ambos pies loco porque caminaba así, Chico de Congo con el pretexto de que hay mucho humo en la calle todo el mundo quiere decirte loco a propósito del pellizco vamos a declarar el día mundial del pellizco, Pepe, porque entre otras vainas el pellizco en Barranquilla es histórico sí, claro en el estadio municipal aquí, tú sabes que a las 10 de la mañana ya no cabía un alma en la época de Dida, Escurillo y toda esa gente entonces para pasar a las tribunas de radio y a una famosa tribuna que le decíamos la de los Césares había un corredor estrecho y entonces ahí había una pellizcadera jodida había que hacer un curso había que hacer un curso ese era el rincón o el ¿cómo se llama? la franja del pellizco o el módulo del pellizco no recuerdo cómo decirle esa año pero un día de esto para hablar del pellizco vamos a declarar un día del pellizco ¿cuánta gente no lo ha cumplido por un simple pellizco? y aquel que esté libre de pecado que tiene la primera piedra no, y si no lo has hecho físicamente lo has pensado sí, sí, sí sí o no alguna vez tú has pensado pellizcar a alguien ok bueno señoras y señores hoy es un día de una conmemoración dolorosa ¿por qué? la muerte del general Antonio José de Sucre asesinado en la montaña de Berruecos entre otras cosas que ese crimen fue en 1830 y todavía no se ha esclarecido hay muchos sindicados de culpabilidad entre ellos el general Santander José María Obando que fue la presidente de la república y que entre otras cosas cuando Santander lo fue a aprender Sucre era venezolano venezolano y si era el sucesor de Bolívar era el que Bolívar había designado meté a Santander ahí por si la sospechan pero Santander ordenó que capturaran a Obando como autor del crimen y ¿saben lo que hizo Obando? se reveló contra el gobierno porque no era Obando tú sabes que hoy en día te cogen acabo de ver en la televisión un muchacho motociclista que cuatro años en la cárcel por una vaina que no había hecho sí y le piden perdón hinchado y ¿sabe también quién está? está allá el hombre en Mayedupar esperando metieron cuatro años lo habían condenado a cuarenta años y como que se dieron cuenta que habían metido la pata y lo sacaron y lo dejaron lejos que fue lo peor y ¿sabe quién está implicado también en la muerte de Sucre? Mariano Ospina Rodríguez el abuelo de Mariano Ospina Pérez o sea que Sucre era liberal bueno él era militar sí era militar digamos que no era político no tenía ninguna no tenía ninguna afilación política él simplemente seguía y los godos ¿por qué lo mataron? porque él seguía lo que quería el libertador el libertador quería como él lo manifestó en la constitución de Bolivia que fue para estas épocas también él dijo para América Latina lo importante es tener alguien que mande y con capacidad para nombrar su sucesor Pepe y si encuentran culpables ese que tú dices que pueden hacer si ya no están no pero la historia lo señala la historia lo señala Santander está señalado está señalado José María Obando y está señalado Mariano Ospina Rodríguez Pepe parece juez de la época sí sí Pepe cuando habla de esta inaparente que hubiera sido juez en aquella época en aquella época cuando tomaba trago con la garza ahí con Napoleón en los ochentos llamaba instrucción criminal instrucción criminal juez de instrucción criminal exacto y después que salía del juzgado se iba para la garza allí con tres amigos a tomar frío ¿qué dice esto Guti? que lo cuenta como si hubiera sido testigo presencial claro pero si que él está reencarnado como no hay testigos ya lleva cuatro reencarnaciones como no hay testigos recordemos nuestra historia es que eso es lo que facilita que haya embutero que dice Teo que recordemos nuestra historia que hay que recordarla claro y es que eso fue lo que facilita que haya embutero Marenco que hay gente que no ve no investiga entonces se les tira una carreta no 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 pero Pepe ¿por qué te molesta? no lo metiste no lo estoy contando algo que es una verdad es una exageración Marenco yo le voy a decir Teo lo que dice Pepe Teo contra uno no vale en una época aquí decían que Mayer Murson era embustero claro sí 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 y le crearon una atmósfera porque Mayer Murson decía este hombre el año yo lo creía también yo también pero un día me fui a la casa de Michael Murson con el que me invitó a ver la biblioteca que tiene Michael imagínate son tres salones ¿cómo se llama el locutor de los Doyers? Jaime Jarrín no Vince Cully no 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 Jaime Jarrín en español que es un ecuatoriano Vince Cully una vez nosotros precisamente en la cabina de Jarrín yo no fui sino que Mayer Murson se nos desapareció en una serie mundial en el 77 cuando Mayer Murson viene saliendo de la cabina del man Jarrín venía detrás de él para rogarle que se quedara en la cabina y este hombre sabe más que yo de los Doyers ese día entendí que Mayer no era embustero que no pues era muy ignorante lo que pasa es que cuando tú no sabes una vaina cuando tú no sabes una vaina y ves que el otro se dice me carreta me carreta tú vas a creer la gente le inventó que Mayer decía Shulton Shulton que era los productos de billetes eso también se lo inventaron se lo inventaron no sé si con fundamento al difunto Melanio Porto no pero Melanio si decía sus mentirillas por eso y sus exageraciones un día Dios le habló le echó las culpas a la Biblia de una vaina que decía una ranchera entonces yo le dije Melanio eso no lo dice la Biblia no porque más no